Compañeras y compañeros, permitidme que empiece a dirigirme a vosotros con un recuerdo reciente. No hace ni dos meses y fue en un lugar ya emblemático para nosotros, Vista Alegre. Allí nos abrazamos y aunque la mayoría lo hacíamos con mal acento, supimos cantar y recordarnos a nosotros mismos aquello de Si estirem tots, ella caura. Compañeras y compañeros, hemos caminado juntos y hemos demostrado que unidos podemos soñar, ganar y transformar. Compañeros y compañeras, recibid hoy nuestro abrazo fraternal. No tengo ninguna duda de que vamos a seguir caminando juntos. Se lo debemos a los millones de personas que en Cataluña y en España han empujado el espíritu constituyente que nos vio nacer y que nos llevó a la unidad, al encuentro y a la fraternidad. Esos son los ingredientes del cambio que en Cataluña se escriben con tres palabras. En común, podemos. Gracias. 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 Gracias.